Música Bueno, nuevamente para estar aquí en México Venimos precisamente para hacer dos actividades Uno de ellos es en la Maraca, creo que es el viernes El sábado Y el viernes, hoy Estaremos donde es En el Real del Loco, ¿ves que se llama? Centro de convención Centro de convención Tecla 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 Nosotros estábamos patinando Porque detrás del Loco Pero estamos muy contentos Estamos muy privilegiados nuevamente de estar aquí Y esperamos Esperamos que todo el mundo se necesita Estas dos actividades Que son las únicas presentaciones que tenemos este fin de semana Aprovechando Muchas felicidades para las madres en su día Nosotros lo celebramos El día 8 que es domingo ¿Aquí lo celebran cuándo? El día 8 que es domingo Así que nada Estamos por ahí Así que felicidad a todas las madres Gracias a ustedes por estar aquí Y aquí tenemos a uno de los cantantes Mi nombre es Daniel Dávila Pérez Cantante de la Sonora Ponceña Durante 25 años ya Y nada Es un placer nuevamente de estar En esta hermosa tierra de México Que ya hemos venido unas cuantas veces Y siempre es una emoción Estar aquí con ustedes ¿Ok? Así que pasen todos Buenas tardes Y nuevamente que mis compañeros Felicidades a todas las madres Mucho gusto Darbel García Nuevo integrante de la Sonora Que ya lleva ya 58 años En el trabajo No nos acompaña Don Jique Eruca Pero está allí en Puerto Rico Que crean que cuando dijo 58 Iba a decir 58 en la Sonora Me gustó eso Me gustó Me sorprendió 58 no lleva papo Bueno estamos bien contentos De presentarnos aquí Luego Extender la gira hacia Veracruz Cancún Todos los sitios que Disfrutan de nuestra música Y siempre un orgullo Que nos tengan ese aprecio Aquí en México Y siempre nos reciban Con esa calidad humana Y esperamos pues Que se den todo cita A las dos actividades Y que disfruten de los éxitos Y las nuevas interpretaciones De la Sonora Conciencia Los dejo con Papo Lucas Bueno un privilegio Estar otra vez Aquí en la Ciudad de México Donde tenemos tantos Grandes amigos Desde hace tantos años Sirve este medio Para invitar a toda la gente A que estén con nosotros Esta noche Y mañana ya para acá Van a escuchar la nueva música De la Sonora Conceña Mucho por todos los que ya conocen Y que Bueno Vamos a estar allí Pidiéndole a ustedes Que nos digan Que quieren hoy Para que todo el público Sala complacido Y gracias a ustedes Que hayan tenido La amabilidad De estar aquí Cubriendo esta Rueda de prensa Y una vez más Gracias por la oportunidad A la empresa de Miguel Y gracias por darnos la oportunidad De estar aquí nuevamente Y poder compartir con todo el público Del DF Gracias a mí Y nuestro apoyo Cuente con nosotros Nosotros estamos con ustedes Gracias por estar aquí Y gracias por ese calor humano Que siempre nos brindan Ralf Cartagena Representante artístico De esta gran agrupación Es responsable Es responsable De tener estos señores aquí Gracias a señores Y sinceramente creo Que hay un resurgimiento De la salsa En México Y vamos a aportar Todo lo máximo Que podamos Para que esto se logre Yo he visto Que ha decaído Yo estuve con el Gran Combo Por 34 años Y Y desaparecer El carisma Ese que tenía El mexicano Por la salsa Así que vamos A revivirlo de nuevo Gracias También quería aprovechar Para darle las gracias A Sony Por la novia Esta oportunidad De estar aquí Y celebrando esta Conferencia de prensa Y estamos en conversaciones Para ver como Logramos la distribución De nuestro nuevo sello Que se llama Pianísimo Que es el nuevo sello De la Sona La Conceña Y estamos a ver Como Logramos esta distribución Aquí Bueno pues Hola Comenzamos con las preguntas Hola que tal Buenas tardes Fernando Lángel De Music Night Que le representa a ustedes Estar con el sello Sony Music Que creo que es de los pocos O el único Que se preocupa realmente Por la salsa Que ha trabajado Que tiene a los grandes De la salsa Y bueno México Cuando hablan México Este Pues en diferentes puntos En la república Donde Pues la salsa Acaso Veracruz Boca del Río Pero que le representa a México Ahora que venían para acá Que les ha significado En estos años Con tantos fans Que tienen aquí en México Bueno sabemos que Llegar aquí pues Llegar a A volumen Donde la gente Nos quiere mucho Donde la gente Conoce nuestra música Tenemos grandes amistades Desde la primera vez Que llegamos aquí Que son parte de la familia Extendidas De la zona La conceña Que ellos hasta nos visitan Allá en Puerto Rico Y cuando nosotros estamos aquí Pues Estamos con toda esa gente Que nos quiere tanto Además del público Y que pues Que la vamos siempre A pasar muy bien Como siempre ha sido Y por eso Me agradezco la oportunidad De estar aquí una vez más Sobre Sony Bueno Esperamos que Tener una difusión Más Más amplia De lo que es Nuestra música Y de lo que ha sido En el pasado Este Cuando estábamos ya Con otros sellos Porque Gracias a Dios Gracias a Dios Tenemos La oportunidad Ahora de Tener Ese vehículo En nuestras manos Gracias Atenario Papo Llama la atención Durante muchos años Tu vinculación O tu apego Con la música cubana Indiscutible Incluso Eres uno De los pocos Directores De Música Salsera Puerto Que ha montado Número de Pablo De Silvio Etcétera Pienso en Pienso en Año Que es una pieza Emblemática De ustedes Con todo Acero Que está Al estudio En el caso con la música cubana ha determinado un poco el sello de desde la sonora y definitivamente el señor de la sonora y de todas las agrupaciones al serán porque este género viene de las raíces de la música cubana definitivamente de sus compositores también no sólo es usted siempre le damos el crédito a ello a los grandes compositores como arsén como silvio como pablo como adalberto alvareño pues nosotros creemos que la música es cultura no es política cosas que en muchas agrupaciones, muchos sello tisqueros pues tratan de no dar el crédito por no asociarlo políticamente la orquesta o el artista con lo que es la política cubana que yo siempre he creído que la música es cultura no tiene que ver con política cosa que tampoco envuelvo a los que están temáticamente en política ni de mi país ni de ningún otro país la que no creo que tengan relación una cosa con la otra si tiene relación la cultura y de donde viene lo que es el genero salsa hoy día que viene del genero cubano de la música cubana y de la aportación que han hecho todos esos grandes maestros de los cuales nosotros somos vicios actualmente en nuestro país bueno, nuestro país está pasando por una situación peligrosa de narcotráfico ustedes tendrán presentaciones en el interior de la República y si hay algún temor ante esta situación bueno, yo creo que nosotros tenemos que irnos a dar el pan donde sea de eso vivimos no sé donde nos quieran ahí yo creo que eso es una ley de orden y como de eso vivimos donde nos llamen ahí tenemos que ir donde nuestra música guste y podamos hacer felices a la gente que la quiere escuchar y que nos vamos a estar dos preguntas la primera su visita también bueno tiene que ver con con varias situaciones y hablando ahorita de Pablo Pablo viene a México estará en estas fechas si hay posibilidad de encontrarse lo van a hacer y la segunda sería aquí en México bueno pues mucho se ha debido al trabajo de las radiodifusoras para conocerles para conocer su música pero también los sonideros ¿qué significa para ustedes los sonideros acá en México? bueno en esta última producción hemos estado hemos hecho acercamiento a los sonideros porque entendemos que los sonideros son la gente que está el vehículo que más se usa en este momento para promocionar la música y el salsa ellos son los responsables en muchos países son los responsables de traer a la artista ellos son los empresarios sobre Pablo Pablo he tenido la oportunidad personalmente no lo conocemos si hubiera esa posibilidad lo harían por supuesto me gustaría mucho gusto discográficamente nunca han perdido unos cuartos pero no personalmente no lo conocemos pero hay un gran ganero y inquietud de que se desde el momento llegue de hecho el último disco que fue con Andy que ganó el Grammy a mí tiene un solo destacado yo participo a uno de los números que creo que el título del disco se llama Líneas Paralelas puertorriqueño también Líneas Paralelas Pego ahora que no me contesto me contesto mí diametrons el segundo disco